Rogelio Funes Mori nació en Mendoza, Argentina en el año 1991 al igual que su hermano mellizo, Ramiro Funes Mori, quien también es futbolista. Salió de su natal a Argentina con su familia tan solo a sus 10 años de edad rumbo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Se instalaron en la ciudad de Dallas, donde su madre consiguió un trabajo como cajera y su padre en un taller mecánico. Rogelio y su hermano Ramiro participaron en un reality show llamado Sueño MLS, donde el objetivo de dicho programa de televisión era buscar dentro de 2.000 competidores un solo ganador que sería credor a integrarse a cualquier equipo de la MLS. Ambos mellizos lograron colocarse dentro de los cinco finalistas del programa para que tiempo después se proclamara como único ganador Rogelio Funes Mori, quien eligió reportar para el equipo de su ciudad, Elex Cidades. Su trayectoria con el FC Dallas empezó en el año 2008 y fue demasiado breve, ya que al siguiente año fue llamado junto con su hermano mellizo al club de sus amores, el River Plate de Argentina. Rogelio hizo su primera aparición como millonario en la derrota de su equipo contra Bell Starfield en la apertura 2009. En ese mismo torneo también consiguió su primera y única anotación en el certamen. El siguiente torneo logró cuatro anotaciones con el conjunto de Núñez y para el año 2010 arrancó de muy buena manera, haciendo nuevamente cuatro anotaciones en tan solo seis fechas. Sin embargo, el resto del torneo del año en curso, Funes Mori atravesó por una larga sequía de goles y un pésimo momento futbolístico, que finalmente resultó en el primer descenso histórico del club argentino. Ya jugando en la B nacional, fue pieza importante en el cuadro de Matías Almeida en la búsqueda por recuperar la categoría. Pero una vez de regreso en la primera división de Argentina, Funes Mori no logró consolidarse como ese delantero de la talla que un club de la envergadura de River necesitaba. Rogelio sumó una serie de errores garrafales importantes que le costó partidos al equipo, lo cual provocó que incluso los aficionados millonarios compusieran una canción para el delantero titulada Funes Mori de Roo. Fue por eso que en 2013, a causa de ser apartado del plantel por el entrenador Ramón Díaz, Rogelio abandona el equipo de sus amores y llega al Benfica de Portugal en agosto de dicho año. Para continuación de su mala suerte, vio participación tan solamente en cinco encuentros con las águilas portuguesas en la temporada 2013-2014 y posteriormente tuvo que hacer maletas otra vez para ser cedido al fútbol turco. Rogelio se despidió del sueño europeo tan solo a sus 23 años y con un futuro muy incierto, vio participación en 36 partidos contando Liga y Copa y anotando 14 goles en la temporada 2014-2015. Dicha actuación dio lugar para que al finalizar su primera temporada en el fútbol de Turquía, fichara para el club mexicano Rayados de Monterrey. Rogelio llegó como refuerzo para la apertura 2015 en plan de sustituir a su número 9 en aquel entonces Aldo de Nigris, quien iba a la baja por su edad. El mellizo rápidamente se asentó al fútbol mexicano y comenzó a responder con goles en la cancha, logrando en su primera temporada ser el tercer máximo anotador del torneo con 11 goles, siendo superado solamente por sus compatriotas Mauro Bocelli y Emanuel Tito Villa. En su segunda temporada como Rayados, se le negó su primer campeonato mexicano al perder en la final del local 2-1 frente al Pachuca de Chucky Lozano. Cabe mencionar que fue la primera final jugada en su nuevo estadio de Rayados, el BBVA, donde Rogelio Funes Mori también marcó su nombre al ser el primer anotador en la historia de dicho recinto. Para las siguientes temporadas, siguió aumentando sus estadísticas anotando goles con los Rayados, pero no fue hasta la apertura 2017 donde nuevamente llegó a disputar una nueva final, esta vez contra el acérrimo rival de la ciudad, los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Para su mala fortuna del mellizo y de los Rayados, nuevamente volvieron a perder en casa con un global de 3-12 en el marcador, en lo que fue una final histórica para los dos conjuntos regiomontanos. Pero no todo fue malo para el mellizo, ya que esa misma temporada fueron campeones de la Copa MX disputada contra el Club Pachuca, donde ganaron por la mina de inferencia de 1-0. Esta copa significaba el primer trofeo obtenido para Funes Mori en México. Más tarde, en 2019, Funes Mori y Rayados tuvieron su revancha cuando nuevamente se enfrentaban a su máximo rival Tigres de Nuevo León en una final, pero en este caso en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. En el partido de ida, Rayados se llevó la victoria de visitante por 1-0 y para el partido de vuelta, con empate en el marcador a unos, Funes Mori y los Rayados de Monterrey lograron terminar la sequía de no salir campeones en su estadio nuevo y de sacarse la espina de haber perdido una final contra el vecino de la ciudad y ahora ganarles de igual manera una copa. A lo largo de su trayecto como delantero de Monterrey, ha marcado dos goles que sin duda quedarán tatuados en la memoria de toda la afición rayada. El primero fue en el partido de ida de la final de la apertura 2019. Se jugaba de local y el rival era nada más y nada menos que las águilas de la América. Con un marcador de 1-1 y una vez cumplido los primeros 90 minutos, el América se llevaba el empate a casa, pero una pelota de rebote le quedó a modo a Funes Mori para que de chilena marcara uno de los goles más bellos en toda su carrera, yéndose así arriba en el marcador al minuto 92 y consiguiendo la ventaja en el primer partido de la final. En el partido de vuelta en la cancha del Azteca, Rogelio Funes Mori fue pieza clave anotando nuevamente un gol y obligando a que el partido se fuera a la larga y más tarde a los penales. Donde finalmente, con un marcador de 4-2, Rayados se coronó campeón del fútbol mexicano por quinta vez en su historia. El segundo gol que quedará grabado en la memoria del futbolista y de la afición rayada, se dio cuando después de haber ganado la Copa de Campeones de la CONCACAF contra Tigres, viajó a Qatar con Rayados para disputar el Mundialito, mejor conocido como Mundial de Clubes. En semifinales contra Liverpool, Funes Mori definió el primer y único tanto para la escuadra Reggio Montano, empatando el marcador tan solo dos minutos después de haber recibido gol. Las esperanzas resurgieron, pero no le alcanzó al cuadro del turco Mohamed, pues en el tiempo agregado, Firmino terminó por seportar el sueño rayado. Después de haberse consolidado en todos esos años como un goleador importante de la Liga MX, Funes Mori mostró su primer interés por nacionalizarse como el ciudadano mexicano en el año 2019, cuando el entrenador argentino Tata Martino llegaba al timón del tricolor en este mismo año. Mucho se decía que Funes Mori no debía ser seleccionado nacional mexicano, puesto si bien solo ha participado en un partido con la selección absoluta argentina, en un amistoso contra Brasil, sí ha visto mayores minutos de juego en las inferiores albicelestes, como lo es la sub-18 y la sub-20. Pero en vísperas de la Copa Oro 2021, Tata Martino no tenía un centro delantero definido para la competición, pues Raúl Jiménez, quien era el titular en aquel entonces, se mantenía lesionado de su duro golpe en la cabeza y Henry Martín estaría disputando los Olímpicos de Tokio 2020. Por lo que a pesar de las opiniones divididas de la afición mexicana, donde mucha gente pedía el regreso del máximo goleador de la selección, el Chicharito Hernández, Funes Mori terminó su registro como ciudadano mexicano para poder ser seleccionado por su compatriota Tata Martín. El torneo comenzó con buena proyección para el naturalizado mexicano, anotando goles. Pero conforme avanzó el torneo, se le empezó a ver debilidades y solamente pudo concretar 3 goles en 6 partidos disputados durante todo el torneo, perdiendo así la final contra Estados Unidos por un marcador de 1-0 en tiempo agregado. A pesar del corto tiempo con el equipo regiomontano, se ha convertido ya en uno de los favoritos y preferidos de la afición rayada. La razón es simple, al día de hoy ha superado la marca histórica del máximo goleador del club, nada más y nada menos que del chileno Humberto Chupete Suazo, quien consiguió durante su estancia con el club 121 goles oficiales. Funes Mori logró superar dicha marca en agosto de 2021 en un partido frente al club Pachuca, donde anotó un doblete para darle la victoria a su equipo. Desde entonces, el millizu ha dejado su huella imborrable en el conjunto rayado, inmortalizándose así como el máximo goleador del club Monterrey con 123 goles. Leyenda rayada.